Y el último tema de esta semana Tiene que ver con La película de Tarantino Que tengo que decir que no tuvo el éxito Que se anticipaba Casi que al estilo de House and Joe la lanzaron Sola en su primer fin de semana Y creo que para el lunes Ya había quedado en el segundo lugar Atrás del Rey León Que le fue bastante bien Los primeros días A la vez de que quiero agradecerle a la gente de Sony Que me invitaron por varios lados A una función especial que hicieron Tipo a Van Premier En donde había que ir disfrazado de la época Muy nostálgico por adelantado Asumo que esa fue una Función muy especial Porque invitaron a muchos famosos Cuando lo hacen tarde Que tienen gente importante No como nosotros Empezaba a 9 y media Cuando por lo general Lo tienen 7 y media Y la película es larguísima Así que Yo asumía que iba a estar terminando A la una de la mañana Y el cine queda Más o menos a una hora de mi casa Y a esa hora casi no pasan buses Y yo justo al otro día en la mañana Tenía que ir al juzgado Porque estoy haciendo un juicio contra el Estado Así que no quería arriesgarme Ya iba a estar demasiado nervioso Viendo la película Y después todavía quedarme dormido Así que Por eso Yo fui Yo fui al ¿Fuiste a la de la noche? Pensé que hubiera sido al del día Fui a las 2 Ah, a las 2 Estamos ahí, tío No Me quedaron cosas O sea Dije La veo en la mañana Y Sabiendo que duraba 2 horas 40 Y dije Si me quedan cosas En el tintero Que me van a quedar La veo de noche Y bueno Fui al cocktail party ¿Y había gente importante? La farándula Televisiva Nacional Pero no mucho más que eso ¿No te sacaste fotos? ¿No sos cholulo? No Igual fui vestido En mi homenaje A A Janu Reeves Con Gabardina Pero Tampoco fue algo muy respetado Pero ya estoy avisando Más allá de que la invitación decía Que había que ir retro Sí, creo que era más bien una sugerencia Yo no hubiera ido Sí, sí, sí Yo en realidad Iba a ir O sea Tenía pensado ir a la de la mañana O sea Hubiera sido imposible Ir a la de la noche Por esta situación Pero Primero no inventaron Para madrugar Fui a ver La Odisea de los Giles Que la pusieron justo antes de esa Pero fui sin dormir Es más fácil Que despertarme temprano Además de que Por lo general Yo creo que esto también Es una crítica Que tendrás vos Estas funciones Que se hacen Desde ese estudio Al mediodía Tienen demasiada gente Que habla Lo había Creo que fue la función De prensa Que más Shhh En mi vida Sí Se puso violento En algún momento Bueno No, suerte que no fui Porque ya sabés Cómo soy yo Pero Digo Esas funciones Creo que tienen Tal vez 10, 15 más personas Que hablan Que una función No van a premiar Con la sala llena Digo Así de Que jodida Y yo por eso No voy Aparte que creo que Llegaste a tiempo La viste desde el principio Sí Sí, sí Las dos Yo pensaba Que no llegaba Pero este Bueno Me alegro que la hayas visto Ahora no decís Si la viste O la sufriste Dos veces Pero qué te pareció Esta Novena entrega De El Maestro Yo voy a arrancar Por la conclusión Yo creo que está Bien Uno siempre va a esperar Más de Tarantino Y creo que la película Está bien Me parece que Se destaca más El envoltorio Y las interpretaciones De DiCaprio Y Brad Pitt Que lo que es La película en sí Que Lamentablemente No No me gusta la palabra Contenido A mí Pero Tiene una falta De trama O hilo argumental Que Que la debilita mucho Que la debilita mucho Y sobre todo En la función de la noche En este Cocktail Avant Estaba lleno Éramos Unas 300 personas En muchas escenas Yo siempre Que siento Un sonido Como de incomodidad En la butaca Me doy cuenta Que la gente No la está disfrutando No la está disfrutando Bueno Meio que Lo te iba a decir recién Yo creo que tiene Poca historia Para lo larga que es Exacto Este También El humor No siempre funciona Y es una de las Grandes armas Que ha tenido Talentino A lo largo A lo largo de su carrera Este Y yo termino Un poco decepcionado Si bien Disfruto la película Y disfruto la película Porque tiene Tantas referencias Y homenajes Y detalles De cómo se hacía cine En los 60 Quienes lo hacían Para qué hacían Tal Show de televisión O película Pensando en su carrera Nombra a directores De Spaghetti Western Que yo me alegro De verlos nombrados Pero sé que El 99% De la gente Que la vaya a ver Nunca escuchó de ellos Y no O sea Podría ser Jimmy Johnson Que le sonaría lo mismo Pero Es una película Que me cuesta mucho Recomendar A un espectador Que quiera Entrar a una sala Y ver una buena película Un amigo Un amigo me dijo Che Me dijeron que La de Tarantino Te hizo una película Para vos Y yo le digo Si No Ta Tiene muchísimos detalles Que a mí me Me encanta Que aparezcan Y Homenajes a películas Que A mí me gustan mucho Y Y Actores Cineastas Y Demás Que me encanta De la época Pero no No es algo Que se lo podría recomendar A yo que sé A mi tía Este Pero bien Eh Si creo que hay que destacar Las interpretaciones De DiCaprio Y Brad Pitt Leonardo DiCaprio En un papel Muy difícil Ya que es un actor En decadencia Tartamudo Prácticamente Bipolar Depresivo Alcohólico Tarta Que le da a este actor Fracasado Y después Brad Pitt Que bueno Es como El rey del cool Más allá de que Tenía ese Apodo Steve McQueen Que aparece En la película Bueno 55 años Tiene un físico De un quinceañero El señor Brad Pitt No envejece Es como una Especie de parodia A Benjamin Button Este doble De 10 o 12 años Menos Que Leonardo DiCaprio Exacto Bueno El chiste De Alpachino Funciona muy bien Ah ¿Quién es ese? ¿Tu hijo? Es increíble Este No Los destaco A ellos dos Este ¿Quién te parece Que es más Este Protagonista? Por unos minutos DiCaprio Sí Para mí al revés O sea Todas las cosas Se basan En O sea Creo que la película Está justificada Por dos cosas Que hace Brad Pitt En la misma Y el final O sea Es él Correcto Sí No Lo que pasa Que tenemos Una larga secuencia O sea También Es cierto Que al revés Pasa lo mismo Pero tenemos Una larga secuencia Es bueno Saber el screen time De los dos Pero tenemos Una larga secuencia La del show De televisión En la que no No está Brad Pitt Más allá de que Brad Pitt Después tiene su Su larga secuencia En el rancho En la que no No sabemos nada De De DiCaprio Pero ya pensando En los premios Y en lo que se viene Me parece que Si Sony es inteligente Lo va a meter A DiCaprio Como actor principal Y a Brad Pitt Como secundario Algo así como B.O. Mortensen Y Mahershala Ali En Green Book No Yo creo que Por respeto Lo van a poner A los dos Como actores principales Al estilo Sueño de Libertad Con Tim Robinson Podría ser Podría ser Creo que les voy a ir peor Así Pero Por respeto Después Tengo que decir Margot Robbie Y no tiene Ninguna culpa Ella La verdad Está muy desperdiciada Este Me parece Que Casi todo Lo que tiene que ver Con Sharon Tate Es Algo Dispensable De la película Entiendo Lo que quiere Hacer Tarantino Con el Viejo Hollywood El nuevo Hollywood Y que esa noche Del 9 de agosto Del 69 Prácticamente Fue Un hecho traumático Para Para esas Dos vías De Hollywood Pero No No me parece Que Quedé en el clavo Con Con todo Lo vinculado A Sharon Tate Y Bueno Ahora que te decía Lo Lo de la reacción Del público Cuando Sharon Tate Va al cine Y se ve A sí misma En pantalla Que para mí Es una escena Muy linda Propia de Tarantino Merajeando al cine Este La gente A la gente No le gusta No la entiende O sea No Pero ¿Qué es lo que Entendés Por esa escena Porque yo Es lo que Más hablé En la crítica Que hice Para el informativo Lo que No Entiendo Que O sea Tarantino Quiere hacer Un juego De espejos En el sentido De que Margot Robbie Interpretando A Sharon Tate Ve a Sharon Tate En la pantalla Este Que es la verdadera Sharon Tate No es como En otra escena Que le preguntan A DiCaprio Ah Casi estuviste En el gran escape Haciendo el papel De McQueen Y lo que hace Tarantino Es meter la cabeza De DiCaprio En el gran escape En una película Del 63 Pero acá Por respeto A Sharon Tate Supongo Este Realmente Vemos Escenas De The Wrecking Crew Que No es una muy buena Película Pero bueno Tarantino Le debe gustar Y quiso Homenajear a Sharon Tate De esa manera Este Y me parece Que la razón De ser De De esa escena Es Es eso Mostrar El El Rebocijo De Alguien Que hace cine Este Al ver Que la gente Está disfrutando Algo Que hizo Pero para mí Sharon Tate Es Tarantino Disfrutando De lo que hizo Y mirando Para los lados Para ver Si la gente Está disfrutando Tanta como él Exacto Exacto De hecho En una entrevista El Entrevistador Le preguntaba A Tarantino DiCaprio Brad Pitt Y Margot Robbie Si alguna vez Habían hecho eso De ir hasta un cine Y decir Che yo Aparejo en esta película Podría pasar a verla Y Tarantino Dijo que sí En ese mismo Este Que fue a ver Con una novia True romance Ya Habiendo hecho Perros de la calle Y Y que Él preguntó Tímidamente Y como que la novia Empezó a desistir No porque él Reescribió esto Lo otro Y después como que Aparecieron Dos o tres tipos Que habían visto Perros de la calle Y le habían encantado Y la mujer La muchacha decía No pero esto Son sus fans Mirá Tiene fans Bueno y al final Terminaron Pasando gratis A ver True romance Y bueno Tarantino Debe haber Disfrutado Con Con los espectadores Pero Sí Opino igual que vos Es Tarantino Recreándose En Sharon Tate Para Para regocijarse De la reacción De la reacción De los espectadores Sí No yo Primero Antes que nada Tengo que decir Que soy amante De Quentin Tarantino Casi todas Las películas De él me gustaron Y al menos Tres de ellas Son diez de diez Perros de la calle Obstiction Que tengo el foto Por ahí Y Bastardo Sin Gloria Sinceramente Son clásicos De todos los tiempos Desde el primer momento Que la vi Pero esta No va a quedar Entre las mejores Lo que Me resulta curioso Ya que pienso Que es la película Más de él Que ha hecho Hasta el momento Como pasa En casi todo Lo que ha hecho Hace referencia A muchas películas Que le gustaron Además de que Es evidente De que Plama muchas De las cosas Con las que creció Que van de las calles De Los Ángeles A la serie de televisión Que miraba En ese momento Que tendría Diez años Llegando a un extremo Que creo que hasta ahora No había llegado En donde No solamente Referencia Hasta otras películas Otras películas Sino que referencia A sus propias películas Cosa que se ve Desde los trailers En esa escena De lanzallamas Con los nazis Pero también Pasa en el final Que cuando vos Me preguntaste Que era lo que me había parecido Eso es lo que yo No te quería decir Y no lo voy a decir ahora Porque está en el final En donde creo que Vuelve a decir algo Por lo que Se lo recuerda Que no sé si Estará tomando Como firma Al estilo De lo que hace Emna y Yamala Con estos finales Inesperados Pero la verdad Que eso no No me gustó Más allá de que Lo entiendo Y tiene que ver Con todo el espíritu De la película Pero Esto capaz Que termina confirmando El hecho De que En serio Solamente va a hacer 10 películas Y teóricamente Esta es la última Oportunidad Que tendría Para mostrar algo De este tipo Principalmente Si la próxima Y última Sería una de Star Trek Ya que Ahí no tendría La oportunidad De hacer este tipo De alusiones Ya que Yo lo tomo Como que Él se está regodeando En todos estos elementos Y quiere que Que la gente Lo vea Digo Que es lo que Acabo de decir Y decían En la crítica Que hice Para el informativo En donde Digo Realmente Esa escena De Sharon Teth En el cine Yo lo veo a él Disfrutando Y viendo Para todos lados Para ver si la gente Disfruta con él Que es Esta película De al principio A fin Pero Ese es su mayor problema Más que nada Porque creo que eso Lo limita A sí mismo Teniendo como consecuencia De que Si bien Es para los fans Que somos muchos Sinceramente No creo que La gente Que no lo conozca Y tenga esta película Como su primera experiencia Vaya a disfrutar De la misma Sino que Tampoco Salga del cine Queriendo descubrir Sus otras películas Que es lo que nos pasó A la mayoría Que vimos las otras Y Acá creo que No sé si saldrán Decepcionados Pero Los no iniciados No tendrán El mismo sentimiento Que tenemos Los que los conocemos O tenemos Los que hemos visto Sobre todo Las otras cosas Que él ha hecho Porque sinceramente Creo que Alguien que Que tenga esta Como su primera Película De Tarantino Nomás por lo larga Creo que le va a resultar Insufrible Si me fueran A preguntar Yo creo que Lo hubiera sacado 45 minutos De todas esas Escenas En donde muestran Paisajes Y gente Andando en el auto Entre otras cosas Pues hasta No tiene sentido O sea que Todas esas partes Sin diálogo No son de Tarantino Que es alguien Que se ha O sea Chavo Conocernos solamente Por la violencia Que es muy buena Sino especialmente Por sus diálogos Pero acá hay partes Eternas En donde no se dice Una palabra Que realmente Me sorprendieron Y obviamente Cortaron cosas Capaz que no se animaron A cortar más Para darles un ejemplo Dentro de los títulos Al principio Uno de los actores Que se nombra Es Tim Roth Pero no aparece En la película O sea que se ve Que dejaron el nombre Pero no pusieron Su escena Y capaz Que no quisieron Cortar más Pero si cortaron Algunas cosas Que capaz Que la película Duraba 5 horas ¿Cuánto que duraba Kill Bill? Creo que También 5 o 6 Dura Más de 4 horas O sea si sumas Kill Bill 1 Y Kill Bill 2 Más cosas eliminadas Creo que son 4 horas y media 5 Asumo que Esto tiene que ser Un caso muy parecido A la vez de que Como decía antes Creo que no tiene mucho Que contar Más que nada Porque la historia Se limita O sea la historia Central Capaz que puede sacar Muchas cosas Pero lo que se quiere Contar acá Tienen como pilares Dos situaciones Que se dan Con Brad Pitt En la mitad De la película Que es lo que Justifica la reacción Que él tiene al final El resto es Relleno de cosas Que quiere mostrar Quentin Tarantino Desde el arte De hacer películas De lo que pasaba En esa época Algo relacionado Con algunos Personajes de la vida real Y la historia De Hollywood En sí Si me fueran a preguntar Capaz que hubiera sido Mejor Que Agarraran esta historia Realmente la extendieran O hasta La extendieran a más De lo que tenían pensado E hicieran La serie de Netflix Que supuestamente Iba a estar basada En esto Porque ahí sí Podían mostrar Más cosas Dejando esto En algo más Compacto Que creo que Que tendría que Que haber funcionado Más No como una celebración De todo lo que hizo Sino como un producto Sólido En donde capaz Que podían extenderlo De esta forma En la serie De Netflix Pero Pero la película Se me hizo demasiado Larga Con poco que contar Y si bien No No quiero decir Que es mala Porque creo así Que es un sacrilegio Para mí Decir que es Algo malo De Tarantino Sinceramente Tengo que hacer fuerza Para decir que es aceptable A vos no te pasa Sí Me pasa en el sentido De que Viene gente Muy Entusiasmada Y me dice ¿Cómo está? Y yo No te va a gustar O no te lo recomiendo O O Les digo Te exige Mucho conocimiento De la época De Hollywood Y cosas que Son intrínsecas Al cine A La crítica A esto A lo otro A la historia Y No llego a decir Que es mala Ni Ni que me resulte Inaceptable Pero sí Tengo que Ir por esas Por esos caminos Para Para describirla A mí A mí lo que me resulta Curioso Es que Si yo tuviera Que decir En estos momentos Prácticamente Por lo que se ve En la pantalla Está fuera de competencia En los Oscars De la única Yo creo que Lo va a ir muy bien En los Oscars Pero No Pero Este es mi punto Yo creo que Capaz que entran Los Oscars Porque a los Oscars O a los integrantes De la academia Le gusta verse a sí mismos Y esto creo que Los refleja Entonces No va a ser Por los méritos De la película Por si es buena O mala Sino por el contenido Sí Sin duda Este Es La típica Película De Show business Inside Show business Bueno Lo vimos En Birdman Lo vimos En El artista Este Y Ya te digo Para mí Le va a ir muy bien Este Pero como decís vos No por méritos Artísticos O tantos Como los que yo querría Sí me parece que Bueno Fotografía Dirección de arte Y DiCaprio Y Brad Pitt Son Innegables Pero Sobre todo El guión De Tarantino Que bueno Siempre ha sido celebrado Como uno de los Grandes guionistas Del cine moderno Me parece Bastante Reprochable Sí O sea Otra de las ventajas Que tiene Es que por ahora No ha salido Nada Que esté de cabeza A los Oscars Yo no le veo Gran competencia Asumo que Ford vs Ferrari O Ferrari vs Ford Ford vs Ferrari Puede ser Una de las Elegidas Y después Hay un par de películas Que salen En 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 Sí Hasta Cuando tenía Entendido Todavía están Viendo si la sacan En cine Que no sé Sí Bueno Se viene Venecia Ahora Se viene Toronto Y viste Que aparecen Cosas como Green Book Que ha llegado A dos pesos Un mes antes Pero Se convierten En En Pequeños candidatos Que Eventualmente Pueden ganar O ganan Sí Bueno Yo creo que Green Book ganó Por el sistema De votación A mejor película Esto De Voto preferencial Creo que se llama Sí En donde No es que gane El mejor Sino que gane El promedio Sí Exacto Pero bueno Sí Veremos Quedan Cuatro meses Todavía En el año Así que Algo más Debería aparecer Lo digo por nosotros Que tenemos que ver Todo Este Pero Para mí Se va Se va De derecho A A por lo menos Unas Siete Ocho Nominaciones Y ya te digo Si Sony Decide Poner A A DiCaprio Como Protagonista Y a Brad Pitt Como secundario Por ahora Te digo que son Los dos candidatos Sé que falta Mucho Y mucho Por ver Pero No sé Me parece que Por ahora Están a río Del uno al diez ¿Cuánto le das? Estoy curioso Doy un seis ¿Seis? Sí Este Disfruto muchos momentos Y muchos detalles O sea Hay cuatro o cinco escenas Que Realmente Las disfruto mucho Me gustan mucho Además de Cien detalles Pero es algo Que Me cuesta mucho Recomendar Y ya te digo No El público medio No la disfruta Al contrario Se incomoda mucho La encuentra aburrida No hay un hilo argumental Que O un conflicto Más allá de Bueno Esta decadencia En la carrera De Caprio Y bueno Veremos Con qué cierra Su filmografía El señor Tarantino Este Que yo No sé Si quiero que opte Por Por Star Trek Yo preferiría Que hiciera Algo Original Este Auténtico De él O sea Me encantaría Que se hiciera Esa Star Trek Con su guión Este Y algún Apoyo Además de eso Pero preferiría Que cerraba Su filmografía Con Un proyecto original Para ti Si Yo la verdad Que Si Ahí tengo sonido Para un poco Yo le doy un 4.5 La estuve pensando Originalmente le doy un 4 Pero la voy a subir Ahí medio puntito Para que esté a medio puntito De lo aceptable Porque sinceramente No No me gustó Creo que Yo cuando salí De la función De la mañana Le había dado Un 7 Y como vi que Que el público Normal que fue A la van premier Este Ya te digo Más allá de que la aplaudieron Muchísimo Al final Bueno porque Una van premier Champaña Pop Coca Esto Esto Lo otro Fue un plus Pero ya te digo Se nota la incomodidad De De la gente O La no reacción Ante el humor Si Se fue gente De la sala En el final Era tarde Y era un día de semana Y No 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 Durante las primeras Dos horas Y Algo más Nadie Este Arrancó a las 10 Y si Debe haber terminado Cerca de De la Una menos 20 Pero no Recién se fue Y te estoy diciendo 4 o 5 personas Que vi que se levantaron Ante el Clímax De la película Bueno Vamos a ver Lo que pasa Yo sinceramente No 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 creo que se lleve Ningún Oscar Alguna nominación va a tener Capaz que Por buena voluntad Y Porque medio Hollywood Está dentro de la película O quiere estar en la próxima Tarantino Sobre todo Pero Este Yo soy amante De Star Trek Así que me encantaría Que Quentin Tarantino Hiciera una De De ellos Pero Yo Estoy seguro Que va a ser Más de una O sea No puede terminar De acá la cosa Yo creo que Viste que va a ser padre Ayer se dio la noticia De que De que Estás esperando Sentí la noticia Sentí la noticia Vi el El post En Facebook Y abajo Vi un solo comentario Que decía Fuente Signo de interrogación Voy a asumir Que era mentira Ahora veo que es verdad No, no, no Es cierto Yo creo que va a ser Su décima Se va a retirar O sea A descansar Y bueno A disfrutar de su esposa Y de su Bebé No sabía que estaba casado Se casó el año pasado O el anterior Con un amigo decíamos La cantidad de películas Que le había hecho ver A esa muchachita Y la muchachita Diciendo Sí, sí Me cató Supuestamente Es su Su manera De ver si conecta Con una persona O no Yo creo que Va a descansar Unos años Y el bichito de filmar Le va a picar Le va a picar De vuelta No sé si Tiene 70 80 años Pero sí Opino igual que vos No creo que Es más serio O sea Una de las cosas Que él dijo Es que Iba a dejar De hacer películas Porque por lo general Los directores Que Seguían haciendo películas Cuando estaban viejos Cada uno de esos productos Era peor Exacto Esto es un ejemplo De eso Sí O sea Después hablé Con otro amigo Que la había visto El jueves de estreno Y me dijo Che Se está quedando Sin nada para contar Y Y sí Da para pensar O sea Si bien acá Me parece que había Mucho Para contar Termino optando Por hacer Como Una especie De películas Un trama Con varias escenas Buenas Pero que No termina De De apasionarme Pero sí Sí Él siempre dijo Que Los directores Llegaran a los 60 años Y empezaban A Volverse muy malos Este Y bueno Esperemos que Si cierra Realmente Con su décima Película Lo haga Con Con un buen Producto Veremos que le pase Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta el final De este video Por favor No te olvides De suscribirte Cliqueando En este icono Que te va a llevar A la página Principal del canal Así podés recibir Las notificaciones De nuestras novedades Y transmisiones En vivo Al cliquear En la campanita Ya que el sistema De YouTube cambió Y no alcanza Solo con suscribirse Para estar notificado Recordá que siempre Podés dejarnos Un comentario Acceder a nuestras Redes sociales O ver los últimos Videos de Noticias Trailers Comentarios de estrenos Y nuestro programa Semanal Sobre el mundo Del cine Para que la sigamos Pasando De película O ver los últimos Gracias por ver el video